hola qué tal mi pistero cómo están cómo amanecen y empezamos en otro vídeo más hoy voy a comprar se escucha por una música yo voy a comprar perrarina ok o purina para kira mi perrita callejera mi perrita mi herdera como la llaman a llamar por allá está chantal la que me ayuda a grabar bueno en fin voy a comprarle una perrarina de la económica pero rica y se la acompañan con mortadela ok y como de cómo me dan el mercado como tal valor del de eso sí me gusta siempre alimentarla con buena comidita está gordita está ya grandecita y si por en otro vídeo se lo voy a mostrar saludos a la gente entonces bueno vamos a ver cómo está eso en el mercado quiero aprovechar bien un saludo a tomás suárez el perrito allá en venezuela en los iraníes también quiero aprovechar y enviarle un saludito por allí al pana david el pana david del trupe al blanco un saludo también para allá en venezuela que siempre tan activo compartiendo mi vídeo por acá andamos ya caminando aquí tenemos un mercado no vamos al que está más adelante compramos la mortadela acá se le llama salchichón y le compramos las purinas aquí irán a la perra gira a la perra gira bueno por aquí ya estoy en el centro este es la plaza pero acá le llaman parque de de un pueblito donde estoy en anolaima cundinamarca colombia ya estoy a pocos metros acá del mercado voy a comprar entonces como le dije salchichón que es la mortadela y la perra harina la purina a mí me gusta comprar esta el cochinito sabe rica muy rica muy rica aquí hay mucha variedad mira como está aquí y bueno yo creo que quiera ya sus tres meses se merece algo bueno aquí estamos viendo la variedad de de perra harina no sé qué me recomiendan ustedes la seguridad es muy importante me lo acaba de quitar para poder hablar mejor pero me lo mandan a colocar gracias así es que tiene que ser hablo más duro qué opinas tú en tal de ésta yo te recomiendo la estaca la que está acá esta no la que está en el medio abajo ya era pequeña pues si es muy cara si excelente esta si pero fíjate que yo compré la otra vez esta y fíjate la diferencia el precio cantal el precio es muy importante ve dos mil quinientos y esta vale dos mil setecientos mira el tamaño entonces es mejor aquí yo preferiría esta que esta mejor no llame si embargo chantal qué opinas si le llevamos otro ya yo le llevé de esta ¿cuál fue la que le llevé de esta? si o no me parece que llevamos de otra pues eso le podemos llevar de esta mira con sabor con sabor a pollo puede ser si entonces le hacemos la combinación le rallamos salchichón para darle sabor y le echamos de esta ¿te parece? si la variamos si ya van a ver como mi perrita está gordita ¿qué muestras tú por allá? no eso no ya se está poniendo en mente aquello ¿qué más hace falta para comprar? otras cositas bueno aquí está aquí está me preguntan a veces ¿por qué ahora que hago los audífonos? los audífonos que ves acá son los que estoy usando para hacer las ediciones vía bluetooth a través de mi móvil ¿por qué? porque ya me mamé de la computadora ya me cansé ¿qué hacemos aquí? detergente del económico me gusta comprar todo económico porque quedan despegados pueden ser que andan despegados mira un jabón jabón ese es a un rey para fregar los corotos muy bueno muy calidad muy chévere eh sí ¿ese que vale? mil ah bueno todo lo que sea mil mil pesitos todo lo que sea barato realmente la verdad es que ando despegado y no es coa entonces en el próximo video van a ver como come Kira ok eh como les dije una perrita que agarré chiquita eh no de una raza de calidad pero pero eh ella me da amor yo le doy amor y se porta bien juguetona de vez en cuando eh suscríbete suscríbete a mi canal de youtube activa la campanita de notificaciones coméntame una sugerencia que video quieres que grabemos que quieres conocer recuerden que por allí estaré también eh diciendo todo lo que es respecto a la producción producción como como empecé en youtube y como empezar haciendo eh videos así que muy pendiente ando ya pegado no tengo plata para la rienda ay Dios mío ayúdame que voy a hacer con esto con esto ando pegado 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 ando pegado 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 ando pegado 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 ando pegado 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 Este virus no tiene a todo acafao No tengo ni un peso, paseo un mercado Ando pegao, 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 pegao Ando pegao, 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 pegao Ando pegao, 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 pegao Ando pegao, 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 pegao Te la paso comiendo pan con mortadela En el desayuno, almuerzo y la cena A todos no tiene jodido esta pandemia Que no tengo plata pa' mandar a Venezuela Ando pegao, 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 pegao Ando pegao, 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 pegao Ando pegao, 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 pegao Ando pegao, 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 pegao Quisiera despertar y que todo fuera un sueño Pero la realidad que no tengo ni medio Ahí me está tocando la señora del arriendo ¿Qué hago Dios mío con todo esto? ¡Pla! ¿Tú sabes? Ando como el pobre llanero Mamando y loco Pero yo sé que un día de esto Me voy a pegar la lotería Si usted ve que tiene unos dólares por allí Que le sobran en su cuenta de Paypal Ahí abajo le dejo para que me colabore Que anda más pegado Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador Ando pegado Puerto Rico Tú sabes Ando pegado Ni pa' la riendo Yau En los controles Su al...